La tarea de gobierno, en su definición básica, o por lo menos en la definición básica que yo uso, es crear contexto. Cuando hablo de crear contexto, es crear las condiciones para que la gente que tiene que actuar, en este caso el management, pueda actuar con total libertad y capacidad para hacer lo que hay que hacer. Y la tarea de gobierno es eso, es crear contexto, tanto en una empresa como en una sociedad ONG, como en un país. No es cuidarnos, es liberar a la gente para que haga lo que tiene que hacer, es crearla en contexto para que libremente los actores responsables en cada estadio, en este caso el management, en una empresa, hagan lo que tienen que hacer. ¡Gracias!